Las 5 etapas del duelo. Las 5 etapas del duelo son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Si sólo quieres saber el orden es ese, no necesitas más. Pero si quieres saber realmente qué son las 5 etapas del duelo, qué ocurre si no las haces o las consecuencias que tendrá que no pases por una de ellas o simplemente en qué consiste cada fase del duelo, ¿tienen un orden por algo? Si quieres saber las respuestas a estas preguntas y quieres profundizar como un verdadero psiconauta, entonces estás en el vídeo adecuado. Yo soy Gabriel Pozuelo y en este vídeo vamos a hablar de las 5 etapas del duelo. Antes de comenzar tenemos que aclarar que cuando hablamos de duelo nos podemos estar refiriendo a la verdad una gran cantidad de términos o de situaciones más bien. La gran mayoría de las personas conoce el duelo como el duelo que realizamos ante la pérdida de un ser querido, pero en realidad podemos tener un duelo por ejemplo por una mascota, por la pérdida de un trabajo e incluso por la pérdida de no poder hacer ciertas situaciones. Es algo parecido a lo que sucede en la depresión post vacacional. Sin embargo hoy nos vamos a centrar en el duelo de los seres queridos. Cuando perdemos un ser querido el dolor que experimentamos puede ser insoportable. Comprensiblemente el dolor es complicado y a veces nos preguntaremos si en realidad ese dolor se va a pasar en algún momento. Durante ese proceso de dolor, durante ese duelo pasamos por una variedad de experiencias emocionales como la ira, la confusión o la tristeza. La teoría desarrollada por la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross sugiere que pasamos por cinco etapas del dolor ante la pérdida de un ser querido. Como hemos dicho antes esas etapas son la negación, la ira, la tristeza, la negociación y la aceptación. La primera etapa de esta teoría es la negación que ocurre para ayudarnos a minimizar el dolor ante la pérdida. A medida que procesamos la realidad de nuestra pérdida también estamos tratando de sobrevivir al dolor emocional. Puede ser difícil de creer que hemos perdido a una persona importante en nuestras vidas, especialmente cuando acabamos de hablar con esa persona la semana anterior o incluso la noche anterior. Al enterarnos de esa pérdida se produce un shock emocional y esto hace que una de las primeras fases que aparezca sea la negación, ya que vamos a necesitar un tiempo para adaptarnos a la nueva realidad. No entendáis la negación como sólo un intento de fingir que la pérdida no existe. La negación al igual que las otras etapas tiene una función. Esta etapa nos da la oportunidad para absorber y entender lo que está sucediendo. En estos primeros momentos frente a la pérdida vamos a pensar sobre las experiencias que hemos compartido con esa persona. Seguramente nos vamos a preguntar cómo vamos a poder seguir adelante sin tener a esta persona con nosotros. Y eso es muchísima información que explorar y muchísimas imágenes que procesar. Lo que hace la negación es intentar poner una especie de freno. Le da tiempo a nuestro cerebro para poder ir procesando poco a poco esos primeros momentos. Digamos que la negación intenta llevarnos a través de ese proceso paso a paso en lugar de arriesgarnos a sentirnos abrumados por la cantidad de cosas que podemos estar pensando. Y sobre todo por nuestras emociones. La negación es un filtro que nos da tiempo para asumir el shock inicial. La ira. Es común que las personas se sientan enojadas tras la pérdida de un ser querido. Como hemos dicho estamos intentando adaptarnos a una nueva realidad y es muy probable que estemos experimentando una incomodidad emocional extrema. La función de la ira es sacar lo que produce asimilar esa pérdida. Nos permite una salida emocional a través de la rabia. Además que el enfado nos permite que no seamos muy vulnerables. Además la ira, el enfado, el enojo tiende a ser mucho más aceptable socialmente que admitir que tenemos miedo. La ira nos permite expresar emociones con menos miedo al juicio o al rechazo. Por eso es muy común que aparezca en el duelo. Desafortunadamente la ira tiende a ser una de las primeras emociones, si no la primera, que solemos sentir cuando empezamos a liberar emociones relacionadas con la pérdida. Además de la sensación de injusticia de esa pérdida, influye en muchos otros factores. Si era algo esperado, si podíamos haber hecho algo más, si sentimos culpa... La ira puede hacer que te sientas aislado durante la experiencia de duelo. Además que tiende a que los demás no suelan percibir como inaccesibles. Lo que puede hacer que perdamos un importante apoyo a través del acompañamiento y el cariño de los demás. Sin embargo tenemos que decir que muchas personas van a necesitar esa tranquilidad de poder estar solos. Por eso no hace falta pasar todos por las mismas etapas porque cada uno va a pasar por ese proceso de duelo de manera diferente. Para resumir en cuanto a la ira, va a haber personas que con la ira se van a aislar y va a haber personas que con esa ira en realidad lo que va a necesitar es más apoyo. Lo que pasa es que como hemos dicho que esa ira puede favorecer a ese aislamiento y que los demás no nos perciban como que necesitamos su apoyo. Negociación. Es común cuando nos enfrentamos ante una pérdida, sentir desesperación, tener la sensación de prácticamente estar dispuesto a hacer cualquier cosa para aliviar o minimizar ese dolor que sentimos. Perder a un ser querido puede hacer que consideremos cualquier forma de evitar el dolor actual o el dolor que podemos anticipar ante la futura pérdida. Hay muchísimas formas de negociación en el duelo. Es bastante común realizar una serie de promesas. Las más frecuentes suelen ser. Prometo ser mejor si esta persona se salva. Dios, si puedes curar a esta persona, cambiaré mi vida, me portaré mejor, no volveré a enfadarme o a portarme mal si evitas que esta persona muera o me abandone. Generalmente estas negociaciones suelen darse antes de la pérdida, pero es un proceso que también se puede dar después de la pérdida. Generalmente cuando estamos en esa etapa de negociación solemos dirigir nuestras peticiones a un ser superior, a algo más grande de lo que somos para que pueda favorecer un resultado diferente. Y aquí es cuando nos topamos con unos de los pilares básicos de la humanidad. Cuando muchas veces nos damos cuenta de que no hay nada que nosotros podamos hacer para influir en el cambio de esa situación o en un mejor resultado. Este sentimiento de impotencia puede hacer que reaccionemos en protesta negociando, lo que nos da un sentido percibido del control sobre algo que se siente en realidad tan fuera de control. Durante la negociación también solemos centrarnos en nuestras faltas o en nuestros arrepentimientos. generalmente solemos tender a mirar hacia atrás esas situaciones que hemos vivido con esa persona y pensar en esas situaciones en las que nos hemos sentido desconectados con ella o situaciones donde incluso hayamos podido herir a esa persona en algún momento. También es muy común recordar ciertas situaciones donde hemos dicho cosas que realmente no queríamos decir, situaciones donde nos encantaría poder volver atrás en el tiempo y comportarnos de manera diferente. También tendemos a asumir drásticamente que si las cosas hubieran sido diferentes no nos encontraríamos en este lugar tan doloroso de la vida. Por último también es muy común replantearnos si hemos hecho todo lo que hemos podido en estos últimos momentos o si simplemente tendríamos que haber pasado más tiempo con esa persona. En realidad eso no importa. En la vida el final no es lo más importante. Muchas personas han perdido a seres queridos por el virus que actualmente aún seguimos sufriendo y muchas de esas personas comparten una situación común que es que no han podido despedirse y esa pena es normal que esté. No debemos de excedernos en fustigarnos. Tenemos que centrarnos en los buenos momentos compartidos porque cuando una persona está en sus últimos momentos la gran mayoría tan sólo van a recordar los mejores momentos de su vida. En un estudio que se hizo tras el 11 de septiembre se vio que prácticamente la totalidad de las personas que se dieron cuenta de que iban a fallecer a consecuencia de los atentados e hicieron llamadas de teléfono todas fueron palabras de amor, de agradecimiento. Cuando nos encontramos ante la muerte no pensamos en las situaciones malas, en los momentos donde los demás nos han podido hacer el vacío o en situaciones que nos hubiera gustado compartir y que no hemos compartido. Al hacer ese análisis sobre nuestra vida nos fijamos en las cosas buenas que hemos vivido. Es el resumen, el desenlace de toda nuestra experiencia. Por eso es importante centrarnos en esos momentos en los que sí hemos podido estar. Depresión. Durante nuestra experiencia de procesar el dolor llega un momento en que nuestra imaginación se calma y lentamente empezamos a mirar la realidad de nuestra situación actual. La negociación ya no parece una opción y nos enfrentamos a lo que en realidad está sucediendo. En estos momentos empezamos a sentir más abundantemente la pérdida de ese ser querido. A medida que nuestro miedo empieza a disminuir, la aníola emocional empieza a disiparse y la pérdida se ve más presente e inevitable. En esos momentos tendemos a tirar hacia adentro a medida que crece nuestra tristeza. Podríamos vernos en una situación de retirada siendo menos sociables y solemos alejarnos o incluso no comentar a nuestro círculo social sobre lo que estamos pasando. Aunque esta etapa es muy natural en el duelo, tratar con la depresión después de la pérdida de un ser querido puede ser extremadamente aislante. De hecho esto es uno de los grandes factores que tenemos que tener en cuenta y de los más peligrosos porque cierto aislamiento puede venir bien pero cuando el aislamiento se hace más profundo y esa persona empieza incluso a perder esos círculos sociales puede hacer que esa fase de duelo se convierta en una depresión. Por mi experiencia cuanto más apego hay con esa persona que hemos perdido mayor probabilidad de que aumente ese tiempo de depresión. Y otra variable realmente importante es el tiempo compartido en nuestra rutina, nuestro día a día. Hay veces que llevamos peor un duelo de un vecino que por alguien de nuestra familia y esto no es malo ni raro ni nada de lo que os podáis imaginar. De hecho el factor determinante suele ser ese tiempo compartido con esa persona que hemos perdido. Al compartir nuestro día a día, al compartir más situaciones, al pasar más tiempo de nuestras vidas con esa persona cuando la perdemos vamos a tener que enfrentarnos a esas mismas situaciones, a ese mismo tiempo que compartíamos antes ahora sin esa persona. Por eso el duelo suele hacerse más duro con estos factores. Es decir, no depende tanto de la relación familiar o de cercanía genética sino al tiempo compartido de verdad. Aunque tampoco quita que sintamos ese mismo duelo aunque no tuviéramos mucho trato con ese familiar. Como hemos dicho cada persona vive el duelo de manera diferente. Y por último la aceptación. Cuando llegamos a un lugar de aceptación no es que ya no sintamos el dolor de la pérdida. Pero ya no nos resistimos a la realidad de nuestra situación. Ya no estamos luchando por hacer algo diferente. La tristeza, el arrepentimiento todavía pueden estar presentes en esta fase pero esas tácticas, esas etapas de supervivencia que hemos estado viendo, esa supervivencia emocional que nos da la negociación, la ira, la negación, son menos probables que estén presentes. Porque en realidad nuestra mente se siente preparada para aceptar la nueva situación. Al considerar estas cinco etapas tenemos que tener en cuenta que las personas se afligen de manera diferente y que pueden o no pasar por cada una de estas etapas. O pueden que pasen por ellas con diferente orden o que se mezclen. Las líneas de estas etapas son muy borrosas. Podemos movernos de una etapa a otra y posiblemente volver a pasar por ella antes de entrar en otra etapa diferente. Podemos ir de la negociación a la ira, de la ira de nuevo a la negociación, de la negociación podemos ir a la depresión, de la depresión de nuevo a la ira, quizás algo de aceptación entre medias. El duelo no tiene un periodo de tiempo específico. Alguien puede experimentar estas etapas bastante rápido, como en cuestión de semanas, donde otras personas pueden experimentar meses entre ellas o incluso años para llegar a ese momento de aceptación. Cualquier tiempo prácticamente puede ser normal, pero si pasan unos seis meses y el duelo comienza a interferir en tu vida respecto a cómo era antes, entonces yo sí que recomendaría pedir ayuda, ya que es muy posible que este duelo se haya almacenado como un trauma y necesitemos una ayuda extra para procesarlo. Las técnicas como el EMDR ayudan a realizar ese procesamiento. Sobre el EMDR saldrá por aquí o por aquí un vídeo, si está disponible, sobre cómo funciona y cómo es. Hay muchos duelos donde la pérdida se llevan durante toda la vida. La ausencia del dolor del duelo no quiere decir olvido. De hecho, no hay que aferrarse al dolor. El dolor tiene su función, pero alargarlo es contraproducente. Muchas veces cuando nos enfrentamos a ese duelo tendemos a no dejar de ir ese dolor porque de alguna manera pensamos que si dejamos que ese dolor se vaya vamos a olvidar el recuerdo de esa persona y no tiene nada que ver. El dolor es único para cada uno. La relación que puedas tener con esa persona que se pierde es única y el procesamiento emocional puede ser diferente para cada persona. Lo que tenemos que hacer es tomar el tiempo que necesitemos y eliminar cualquier expectativa de cómo debemos actuar mientras procesamos ese duelo. Aunque las cinco etapas desarrolladas por Elizabeth Kubel-Ross están consideradas como una de las teorías del duelo más reconocidas, también hay otros modelos de duelo que se tienen que tener en cuenta. Cada modelo o teoría sirve para explicar los patrones de cómo se puede percibir y procesar el duelo. No voy a explicar mucha más sobre estas teorías, pero estaría bien que les eches un vistazo si quieres investigar más. Algunas de ellas, por ejemplo, son la teoría de John Bowlby, que centró su trabajo en investigar el apego emocional entre padres e hijos. La teoría de Colin Murray-Pakes, donde sugiere cuatro fases del duelo que son parecidas a las que hemos visto, pero tienen alguna diferencia. Si habéis estado atentos al vídeo, habéis aprendido mucho más sobre esas cinco etapas del duelo, sabréis que no hace falta pasar por las cinco etapas, que incluso podemos mezclarlas, que el hecho de que sea un familiar cercano no significa que tengamos que vivir un duelo peor, que podemos tener diferentes tipos de duelo ante la pérdida de una mascota, de un trabajo, pero sobre todo habéis aprendido que cada persona maneja su duelo de manera diferente. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, dale a like, a la campanita de Pavlov y como no, suscríbete si no estás suscrito. Ya sabéis que subo vídeos de psicología, hay un curso de psicología, estoy subiendo otros vídeos relacionados también con la psicología, pero lo más importante, siempre hablaré de lo que más os interese del campo de la psicología, de hecho, si quieres dar alguna idea, siempre puedes hacerlo en los comentarios, que los leo todos. Nos vemos en el siguiente vídeo, psiconautas.